Muy buenas tardes vecinos, estamos en vivo desde la cuadra 5 del Girón Leóncio Prado en una nueva edición de la Feria Compraleal de Magdalena. Esta feria muy popular en nuestro distrito que ustedes ya conocen y que reúne a diversos emprendedores de Magdalena que se reúnen precisamente aquí en la cuadra 5 del Girón Leóncio Prado, aquí al costadito de la iglesia, al frente de la Plaza Tupac Amaru, la plaza principal de nuestro distrito, que nos reúne constantemente para que puedan ofertar todos sus productos, desde productos alimenticios, también tenemos juguetes, tenemos ropa, tenemos postres, diversos productos que ustedes van a poder encontrar aquí en la Feria Compraleal de Magdalena. Por supuesto, como siempre, nosotros apoyando el emprendimiento de todos estos expositores aquí en la Feria Compraleal de Magdalena. Tenemos ropa, bueno, ya pasamos también por los estantes de Cachofa, por ejemplo, Masha Negra, tenemos también juguetitos por aquí para los niños de la casa. Tenemos ropa, vamos a ver si más adelante de repente podemos conversar con algunos de los expositores que tenemos por aquí, pero vamos a ir recorriendo un poquito la Feria para que ustedes, si es que no la conocen todavía, bueno, puedan conocerla el día de hoy por lo menos y puedan darse una vuelta porque nos quedamos hasta el 6 de Noviembre. Así que nos quedamos hasta el 6 de Noviembre y ustedes van a tener todos estos días para poder venir, todo este feriado largo, van a tener la oportunidad de venir aquí a la Feria Compraleal de Magdalena. porque tenemos almohaditas, tenemos tazas personalizadas, tenemos también algunos juguetitos más, scooters para los niños, sillas gamer también, esas almohaditas en el stand de lo que sea. Tenemos los perfumes, bueno, acá tenemos Oleana, también, si es que tienes una mascotita, también aquí podemos hacer un DNI para mascotas. Acá tenemos también todo para aromaterapia, diversos aromas, en el stand de Oleana y huellitamanía.pe Aquí tenemos también ropa para mujeres. Vamos a conversar con uno de los expositores que tenemos por aquí, a ver, ¿qué tal señora, cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida, estamos en vivo por el Facebook de la Municipalidad. Coméntenos qué es lo que podemos encontrar aquí en este stand, en esta Feria Compraleal de Magdalena. A ver, buenas tardes, de todo, invito al público a acercarse a la Feria Compraleal de Magdalena. Lo que estamos ofreciendo son mochilas importadas, carteras importadas, zapatos, joyas, lo que son vitaminas también que son importadas y ropa, ¿no?, en general. Eso es lo que le ofrecemos. Bien, invito a los vecinos y a los visitantes también de Magdalena para que puedan venir aquí a la Feria y puedan adquirir estos productos. Les invitamos a todos a que se acerquen acá a la Feria de Magdalena, que son ofertas accesibles, o sea, son ofertas que no van a encontrar en otro lado. Y gracias por el espacio que nos da el alcalde de Magdalena. Gracias. Bien, muchas gracias, señora. Ahí está entonces uno de los puestos que tenemos aquí en esta Feria de Compraleal de Magdalena. Vamos a seguir avanzando por esta Feria. No me ha visto, porque si no, de repente se ha entrado. Para ver qué más encontramos por aquí. Y hay algunos stands también que seguramente si han venido constantemente, seguramente hay algunos stands que se les puede hacer consigo. Por ejemplo, tenemos aquí el stand de todo peruano, todo chullos, tenemos chales, tenemos poleras, todo con motivos peruanos. Tenemos también poleritas para mujeres, chalecos, pantalones, pantalones de buzo. Tenemos el stand de Just. También se realizan masajes descontracturantes. También ahí tenemos todo tipo de cremas. Ya saben, los invitamos aquí a venir porque estamos hasta el 6 de noviembre aquí en la Feria de Compraleal de Magdalena, aquí en la cuadra, aquí en Girón, León, Cioprado, al costado de la iglesia. Y también al frente de la Plaza Tupac Amar. Un lugar céntrico aquí, como siempre, con una nueva edición de la Feria, cómprale al de Magdalena. Acá también tenemos la pulsera biomagnética de acero con imán. Ahí está. Ideal para diferentes problemas como la artritis, por ejemplo, ayuda a combatir el estrés, la mala circulación, doloros reumáticos y musculares, calambres, cansancio, falta de energía, ansiedad y hasta la depresión. Ahí está entonces la pulsera biomagnética. Acá tenemos otro stand, lo que sea. Ya habíamos visto uno más adelante. Acá tenemos otro. Y tenemos... ¿Qué tal? ¿Cómo está? A ver, vamos a conversar un poco. ¿Qué tal? Coméntanos, por favor, qué podemos encontrar aquí en este stand, aquí en la Feria de Compraleal de Magdalena. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todos los vecinos de Magdalena. Mira, puedes encontrar acá desde protectores de talón. Tenemos también este lapiceros Touch para los celulares, los iPads. Tenemos lapiceros atrapasueños, rompecabezas para niños, destapador magnético. Tenemos acá todo lo que son bolsos, carteras, mochilas. Acá también tenemos los polos sublimados. Y por acá todo lo que es tejido. Tienes guantes, tienes mitones para niños, para adultos. Tienes boinas, gorros. Tienes corbatitas también tejidas a mano. Vinchas. Tenemos varias cosas, varios productos. Invita a la gente, a los vecinos de Magdalena y también a los de otros distritos para que puedan venir aquí a darse una vuelta en la Feria de Compraleal de Magdalena. Claro que sí, estamos ubicados en la cuadra 5 del Girón, Leóncio Prado, en Magdalena. Estamos hasta el 6 de noviembre, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Los esperamos. Bien, muchas gracias. Ahí está la invitación entonces para que ustedes también puedan venir, puedan estar aquí presentes en esta Feria Compraleal de Magdalena, donde van a encontrar una serie de artículos, porque como verán, nuestra Feria se extiende por toda la cuadra 5 del Girón, Leóncio Prado, donde ustedes van a poder ver, venir, caminar, pasear y darse una vueltita por esta Feria Compraleal de Magdalena para poder también, para poder venir aquí y adquirir los productos en esta Feria. Nos quedamos hasta el 6 de noviembre, tenemos aquí los juguetitos. Tenemos los juguetitos, también tenemos uno de libros, donde van a poder adquirir todos estos productos. Y ya saben, nos quedamos todos los días hasta las 9 de la noche, hasta el día 6 de noviembre. Bien, vamos a regresar un poco porque acá tenemos algunos juguetes para niños, también hay fundas para lavadora, esas rompecabecitas también que tenemos por aquí, estas rompecabezas. Son para armar también, juguetes didácticos para niños, todos los juguetitos didácticos que tenemos aquí en esta Feria Compraleal de Magdalena. Tenemos jabones naturales, también tazas con decoraciones, cuadros. Tenemos una variedad increíble de productos también aquí en la Feria Compraleal de Magdalena. Acá también tenemos ropa para mujeres, chompitas, ahí está, tenemos ahí todas las chompas, carteras, bolsos. Vengan a Magdalena, aquí estamos en la Feria. También ropa interior, también tenemos ahí. Ropa interior también. Y bueno, esta es parte de lo que podemos encontrar aquí en la Feria Compraleal de Magdalena. Así que los invitamos, reiteramos simplemente la invitación. Una vez más, nos quedamos hasta el 6 de noviembre, todos los días de 10 de la mañana a 9 de la noche. Así que pueden venir aquí cualquiera de estos días para poder también apoyar a los emprendedores que tenemos aquí en nuestro distrito y que ya son parte también de Magdalena del Mar. Los esperamos aquí entonces en la Feria Compraleal de Magdalena. Ya saben, cuadra 5 del Girón, Leóncio Prado. Los esperamos. La Feria Compraleal de Magdalena